Lucio Gisela Valcárcel en su programa, bueno, yo siempre la he visto llena de plumas, lentejuelas, brillos y vestidos de noche, porque lógicamente es un programa nocturno, es un show de gala, pero salió con el pijama. El sábado salió con su pijama, o sea, no sé si no le falló el vestido, no sé si Norca no se lo dio, o ella decidió ponerse el pijama, pero así salió, así, en unas tiritas, un vestidito negro intrascendente, que además no sé si quería disimular lo que había comido en Miami, ¿no? De pronto había ganado algunos kilos de más, entonces un vestido muy pegadito no le iba a ir, y salió en ese fustán. Ahí está, con el fustán. Bueno, creo que ese le disimulaba un poco las caderas que las tiene ellas bastante grandecitas, ¿no? Pero ahí está ella luciendo su fustán, ¿no? Y echándose laca al pelo, cuidado, tanta laca, después se te va a ver el pelo todo feo. Pero, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Ah, pero, ah, ella siempre se viste con Norca Peralta, desde que tengo idea se viste con Norca Peralta. O sea, es de años, de años, de años, ¿no? Y le hace los vestidos para cada temporada, para cada fecha especialmente, se los hace, se los borda, se los confecciona. Pero parece que, no creo que este vestido sea de Norca, porque no es el estilo de Norca. Este se ve ahora que estaba en Miami, lo encontró en rebajas y lo compró seguro y se lo puso, ¿no? Dijo, este fustán creo que está de moda y, ah, es el estilo, creo, lencería que se está usando. Ah, me lo pongo, dijo. Pero bueno, la doña, por supuesto, siempre tratando de parecer la buena del cuento, ¿no? Entonces, ella, que siempre le encanta predicar lo que no es, esta vez dijo que ha juntado, por lo menos hay que reconocer que hay gente que sí baila. Ahora sí hay gente que sí baila, para decir las cosas ciertas. O sea, eso está bien. O sea, va a haber show. Pero como ella siempre...